Noticias del Táchira Al principio pensaba que podía haber salido muy rápido, porque sentí como el ahogo, no sé si era la humedad o algún factor, pero la verdad es que me fui acomodando durante la carrera, sabía que los repechos duros, donde yo me sentía que me trancaba más la bicicleta, era donde tenía que darle el fuerte para poder picar segundo contra los demás corredores. También sabía que por ahí habían rivales muy fuertes, como el argentino, como un brasilero, como los colombianos, como los mismos venezolanos, en realidad están los mejores de su país y sin subestimar al resto, entregué lo mejor. Noticias del Táchira